José Alberto García Vilano alias la quena 19 o ciclón 19 líder del grupo escorpión del cártel del golfo, fue detenido en San Pedro Garza García Nuevo León. A través de redes sociales, la vocería de Tamaulipas dio a conocer que la detención se realizó, tras un operativo conjunto de fuerzas federales con autoridades de Nuevo León. La captura se dio en un lujoso centro comercial del municipio de San Pedro Garza García, al interior de una tienda departamental sin un solo disparo. De acuerdo con medios locales, García Vilano fue detenido junto con otras dos personas. Meses de trabajo de inteligencia en campo y gabinete de elementos de la Secretaría de Marina Armada de México, concluyeron con la detención del líder criminal. Los elementos navales le siguieron los pasos a la quena 19 por distintos municipios de Tamaulipas y Nuevo León, donde este grupo delictivo tiene presencia. A pesar de que fue ubicado desde hace un par de semanas, el objetivo siempre estaba resguardado por un cinturón de seguridad de sicarios, lo que pondría en riesgo a la población civil, sin embargo este día fue detenido cuando su seguridad no lo acompañó a la tienda departamental. La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas ofrecía una recompensa de 2,5 millones de pesos por información que llevara a su captura. La quena 19 mantenía una cruenta confrontación contra la facción de los metros y sus aliados Zetas Vieja Escuela. Les había declarado la guerra luego de acusar a el primito, líder de los metros, de haber permitido el ingreso del cártel Jalisco Nueva Generación al estado de Tamaulipas. La quena también es señalado por el secuestro de cuatro ciudadanos estadounidenses en la ciudad de Matamoros en marzo del 2023. Como líder criminal, José Alberto García Vilano, estableció mandamientos que impuso a los integrantes de su célula delictiva, una de las principales generadoras de violencia en la entidad fronteriza. El reglamento o mandamiento militar quedó descubierto en octubre del 2021, luego de que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional detuvieron a cuatro integrantes del grupo Escorpión. En la revisión los militares encontraron un con el título reglamento 19, mismo que enfatizaba la obediencia, subordinación, y el cumplimiento de órdenes, estipulando que la disciplina debía ser ejercida de manera rígida, y razonada por los superiores hacia sus inferiores, y que el acto de mandar es tan honorable como el de obedecer. Documentos filtrados de la Secretaría de la Defensa Nacional revelaron que García Vilano no sería el único miembro de su familia involucrado en actividades delictivas, pues su hermana, es señalada como operadora de recursos de procedencia ilícita, manejando pequeños restaurantes y locales en Matamoros Tamaulipas.